...le va a pegar López, va a venir el centro, la pelota que se cierra el cabezazo... ...no hay ningún problema, ya viene con el machete, la pelota que viene para Gallardo, el toque de Gallardo, el balón que va para Mauro Morales, engancha, se puede venir el remate... ...y la pelota que se cierra el cabezazo, va a venir el centro, la pelota que va a caer en el segundo palo, el toque, el remate, por suerte para Camio, Gallardo, el disparo y la pelota que se va por arriba del traveso... ...todo, un chaparronazo, la pelota que va a venir sobre la izquierda para Joel, se va a meter dentro del área, el toque, le va a quedar al 9, cuidado con esta, el remate... ...y la pelota, 3 a 0 contra la Madrid, en primera división, le va a quedar el remate y la pelota que se va afuera, la pelota que se va de público aquí debajo... ...y también en la popular que está sobre la derecha, la lleva Ferreira, se va a meter dentro del área, vamos Ferreira, el toque de Ferreira, le va a quedar al 18, ¡remate! ...va a venir el centro, la pelota que cae por el segundo palo, el cabezazo y es gol... ...gol de juventud... ...abre sobre la derecha, ahí está, ahí está Maxi, el toque de Maxi, el remate y el arquero que con... ...cuando el árbitro del partido, señores, dice que aquí en esta cancha es final... ...final del encuentro, con el gol convertido por el central Julián Gómez... ...se lleva demasiado premio Juventud, ante la enjundia, las ganas... ...de Camioneros y las jugadas que ha generado, final del partido... ...Juventud 1, Camioneros 0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!